Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, discúlpenme porque no he estado subiendo video en esta semana, los ricos coctelitos, pero como estamos nuevo año, vamos a hacer lo posible para hacer todos los cocteles, para seguir disfrutando y por supuesto, muy ricos, muy deliciosos, así que hoy vamos a hacer cocteles con chagas, unos ricos cocteles, tres cocteles, muy refrescante, así que empecemos con lo bueno. Empecemos con el primer cóctel, este cóctel se llama té de cazadores, un cóctel muy rico, con mucho cuerpo, refrescante, con su toque cítrico. Empecemos, vamos a poner en la coctelera la base alcohólica que es el chagas. Vamos a agregar 4 onzitas. Vamos a ponerle 4 onzitas de chagas. Y seguidamente vamos a agregar sirop o jarabe de naranja, esto puedes comprarlo o puedes hacerlo artesanalmente, también lo puedes reemplazar por mermelada de naranja o también maple. De esto vamos a agregarle una onzita para que le dé el toque cítrico, también el dulzor. Le va a dar un rico sabor. Esto lo puedes variar, le puedes poner uno o una y media. Y también vamos a ponerle una onzita de zumo de limón. Vamos a agregar una onzita para que quede muy fresquito nuestro cóctel. Y para que quede nuestro cóctel muy refrescante vamos a agregarle té. Vamos a agregarle 4 onzitas. Y ya está. Y ahora vamos a completarle con cubitos de hielo. Y cerramos muy bien la coctelera y vamos a batirlo. Y en una copita pera vamos a agregar más hielo y vamos a servir. Para que este cóctel esté bien refrescante. Y servimos. Uy, así de refrescante nos está quedando nuestro té de cazadores. Y vamos a decorarlo con rodajita de naranja. También vamos a ponerle una pielcita de naranja. Y así de refrescante, muy rico, muy delicioso té de cazadores. Y ya sabes, si te gustan recetas como esta, no te olvides de suscribirte. Salud con té de cazadores. El siguiente cóctel es un cóctel muy fácil, muy rico, muy refrescante de prepararlo para que lo disfrutes. Este cóctel se llama perla negra. Un cóctel muy rico, te va a encantar. Empecemos. Primero vamos a servir un shotcito o un caballito de Jagger. Más o menos. ¿Este poquito? No, este shot, no, poquito. Y con mucho cuidado vamos a ponerle en el fondo del vaso. Y así nos va formando nuestro cóctelito. Y ahora vamos a ponerle media onzita de whisky. Pero en este caso si quieres un poco más fuertecito, si no, vamos a completarle con un energizante. Vamos a ponerle media onzita de whisky. Y ahora vamos a completarle con un energizante bien heladito. También puedes ponerle esto o este, el que más te guste. Y así nos queda nuestro cóctel refrescante perla negra. Ahora a disfrutar. ¡Salud! Continuamos. Ahora vamos a hacer una explosión de sabores. Una delicia. Vamos a hacer una variación del pisco sour. Porque vamos a hacer un Jagger Sour. Un cóctel muy refrescante y muy rico y te va a encantar. Empecemos. Primero vamos a enfriar el vasito. No se olviden. Y ahora vamos a poner primero la base alcohólica que es el Jagger. En este caso vamos a poner tres onzitas de Jagger en la coctelera. Vamos a agregar tres onzitas de Jagger. Y ahora vamos a reemplazar por el zumo de limón. Vamos a poner en este caso jugo o zumo de naranja. Una onzita. Pero también vamos a poner un dash de limón. Solamente un poquito. Y por supuesto para darle el toque dulce, jarabe o sirof. Y para darle volumen y espuma vamos a ponerle clara de huevo. Y completamos con cubitos de hielo. Y si quieres más espuma en el cóctel puedes hacer un batido en seco primero. Y después agregas hielo y sigues batiendo. Y te va a salir mucho volumen el cóctel. Y ahora vamos a cerrarlo y batimos. Muy fuerte. Y ahora vamos a servir. Y decoramos con una rodajita de naranja. Vamos a ponerle muy despacio. Y así nos queda Jagger Sour. Salud. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Espero que te hayan gustado los cócteles con Jagger. Muy refrescante. Muy ricos. Y si quieres más recetas como esta. No te olvides de visitar mi canal. Y no te olvides de suscribirte. Dale me gusta y activa la campanita para las notificaciones. Y te avise cada vez que subo un nuevo video. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta el próximo video. Y no te olvides de compartir estas ricas recetas.